Bueno, si andas buscando un lote campestre dentro de un condominio cerca a Palmira y a Cali y que las vías estén totalmente pavimentadas, pues mi hermano, el día de hoy les tengo una excelente opción ubicada aquí en Santa Elena, el Cerrito Valle del Cauca, dentro de este condominio donde vas a poder encontrar las vías totalmente pavimentadas, una hermosa portería y fuera de eso, las zonas comunes, piscina, kiosco, tenemos cancha de boliplaya, canchita de microfútbol muy buenas zonas de parqueadero para todos los visitantes y aquí se pagan 190 mil pesos de administración entonces, el lote que les tengo para la venta es un lote que tiene 25 de frente por 40 de fondo para que usted aquí pueda cumplir el sueño de tener a su familia en un sector totalmente seguro cerca a universidades, colegios, corresponsales bancarios, con un excelente clima entonces, quédate hasta el final de este video y te invitamos también a que te suscribas y si eres nuevo en nuestro canal de YouTube, también para que le des compartir a este video si de pronto andan en búsqueda de un lote, de una finca, nosotros te vamos a brindar toda la asesoría y también en todo el diseño y construcción de tu próximo hogar continuando con el video, quiero darle un dato bien importante cuando vengas aquí a la parcelación, siempre tienes que girar a la derecha siempre tienes que hacer la U para volver a salir de aquí de la parcelación les decía que la parcelación cuenta con todos los servicios públicos cuenta con energía, su punto de agua bueno, falta, ah no, ahí tenemos las lamparitas solares nosotros aquí ya hemos hecho video y ya en los lotes que anteriormente usted vio ya todos los vendimos, pero en esta ocasión tenemos dos excelentes opciones dos lotes de mil metros cuadrados un dato bien importante también es que usted aquí comprando ya el lote, construyendo su casa no necesariamente tiene que hacer la piscina porque aquí tenemos una zona social muy pero muy bonita que incluso felicitaciones al jardinero que mantiene esto espectacular, ¿sí o no? lo tiene muy muy bonito entonces les decía, mire, una zona en la cual usted puede venir con su familia a sus niños si los tiene pequeños a venir a jugar en la cancha a disfrutar prácticamente de esta piscina olímpica esa piscina es súper gigante ¡Uy! es que imagínate, ¿eh? puede pensar definitivamente para que se metan todos los de la parcelación aquí pero lastimosamente en las zonas sociales por lo regular muy poquita gente las utiliza muy pero muy poquitas ¡Uy! esa piscina es muy grande y hasta la zona de playa para los niños es bastante acogedora imagínate de cuántos niños no caben aquí bien bacano y les decía que, mira, tenemos kiosco lógicamente el kiosco hay que tienes que pedir tu cita y todo pues para el día que tú lo vas a ocupar tiene su cocina les decía que tiene su canchita ¡ah! esto como es de tenis, ¿no? tiene también su cancha de tenis se me olvidaba su cancha de fútbol mejor dicho muy pero muy bien acondicionada aquí tiene sus baños sociales también para cualquier evento familiar cumpleaños un baby shower su cuarto de máquinas y miren, vea esta viene siendo la zona común la zona común también es muy buena porque tiene su cancha de fútbol bien amplia y la cancha de vólibol ya llegamos al lote pero quiero decirles que usted ya comprando en este maravilloso sector ya va a estar rodeado de excelentes vecinos que incluso ya viven dentro del condominio y el lote es este miren, vea es un lote que tiene 25 de frente por 40 de fondo es un lote que te cabe tu casa tu piscina tu kiosco absolutamente todo y tiene un valor agregado que contamos con el digámoslo así el muro de encerramiento que tiene el vecino es algo extra que usted ya se va a ganar vea y sabes que beneficio tiene este lote primero que tenemos un encerramiento en la parte de la valla ya se tiene la cinglia y tenemos cerca de 20 viajes de tierra porque el proyecto que tenía el propietario era levantar un poquito el terreno por la construcción que pensaba hacer entonces ahí te está ahorrando cerca de unos 4 millones de pesos solamente material porque cada volcota de esas está entre 190 o 250 mil pesos y eso que hay unas también de material ya que es de piedra que ya los viajes de piedra están como en 250 300 mil pesos 300 mil pesos entonces esta es una excelente opción un lote de mil metros dentro de un condominio entonces ahí le extendemos la invitación ¿no va a entrar al lote? no va a tener que entrar ¿cuándo lo guarañamos? pues si ya está totalmente limpio ¿no? es un lote planito hasta un viaje de piedra también hay aquí veanles ¿sabes yo qué haría? hay de arena esa pared acá cortaría esta cinglia y le metería ¿durante o qué? libertador libertador donde vimos esa finca que estaba llena de colibrís de colibrís si te da buena idea y después esta parte de acá pues ya tenemos vean mira aquí atrás también tenemos un muy buen vecino tiene se ver en la casa y se ver en la piscina si ahorita las tomas de aéreas lo vas a ver vean y otro dato bien importante cada lote ya tiene su contador ¿no? de energía instalado y su punto de agua entonces de entrada usted puede entrar a construir yo creo que ya le brindamos toda la información de este lote para no extendernos mucho entonces no olvides preguntar por nuestro sorteo de la casa campestre de aquí de Santa Elena y también el sorteo de Cali y el que estamos promocionando ahorita cerca a Pereira no siendo más un fuerte abrazo que papito Dios se colme de muchas y muchas bendiciones para no extendernos a la piscina la piscina y el que estamos promocionando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.